¡Suscríbete al canal! ¿Y yo no te he visto antes? ¿Ah, sí? Claro. ¿Tú no eras el enamorado de Fernanda? Bueno, compadre, era, era, pero ahora tengo una enamorada más... ...requichichichima. Así que me perdonas, pero no me gustan los violinistas, así que... ...zafari y culari nomás, ¿eh? Arranca. Oye, ¿yo no te conozco? ¿Te no eres el enamorado de Fernanda? ¿Por qué es tan desubicado ese chico, ah? Ay, mi amor, es que es mi simpatía y mi carisma, pues yo no tengo la culpa de ser inolvidable, mi amor, ¿eh? La gente se acuerda de mí. No. ¿Te acuerdas de mí? Fernanda nos presentó cuando eran enamorados. Tú eres Joel, ¿verdad? No me digan que he envuelto. No. Él ahora es mi enamorado. Ay, cambiar a Fer por esta tipita. ¡Uy! No, 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 no. Tú eres Joel, ¿no? El del video del green atrasado. Eh, sí, veré. Con una fotito con tu jato. Ya, chévere, chévere. ¿Cuán dólar, ah? ¿Cuán dólar? ¿A tu dólar? ¿Tri dólar? ¿Cuán dólar? ¿Uno, dos? Eh. Ya. Echando, 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 sencillo, ¿eh? Echando. Enceguita. Ah, Peter, a mí el whisky me saca ronchas. ¿V건 a tener la chelita? Eh, sí, a mí también me gustaría una cerveza. Enceguita, se las traigo. Ah, no, no te preocupes, yo voy. Yo me mato con mi propia mano. ¿Dónde están? En la refrigeradora. Ya, chévere. Mi amor. Voy a traer la chelita. Me vas preparando un chorecito, ¿ya? Ya. Ya, ya, ya. Ni se te ocurra acercarte a la parrilla. ¿Por qué? Grace y Nicolás están conversando algo muy importante y nadie nos puede interrumpir. Ok, ok. ¿Bien? ¿Mueres? ¿Sí? Sí. Eso es. La parrilla es un éxito. Gracias. ¿Sí? Todos mis mejores amigos están aquí. Salvo dos que no veo hace rato y no sé dónde se metieron. Mira esto. ¿Ah? ¿Vos? Ay, ay, ay. Esto es vida, ¿eh? Unas chilitas bien heladas. No entiendo cómo a los pitucos les puede gustar ese whisky con sabor a madera. Sorrerito. No entiendo cómo a los pitucos les puede gustar ese whisky con sabor a madera. No entiendo cómo a los pitucos les puede gustar ese whisky con sabor a madera.